El bosque Al sentir que alguien la miraba Recordó los cuentos que le contaba su madre Y su garganta empezó a secarse Era el señor murciélago Le dio la bienvenida Y se mordió su ala Tenme ya, sacia tu ser Le dijo La niña bebió de su oscura sangre Y sonrió satisfecha Al pasar por un cementerio Nubes de tormenta aparecieron Y el aire se tornó gélido La pequeña empezó a temblar de frío Entonces el tejedor oscuro se dejó ver Y con un chasquido Le hizo un hermoso vestido de la nada Tenme ya, abrígate Le dijo La niña se lo puso Y sonrió feliz Atravesó aguas profundas Con la esperanza De que un barco la llevara de vuelta a casa Pero la atenazó el hambre Y su corazón se tornó pesado Entonces el rey pez se presentó Y le ofreció una de sus escamas Ten, niña, que aproveche La niña comió Y sonrió feliz de nuevo Más adelante Se adentró en el oscuro corazón del bosque Un corcel de hierro llegó Portando un bello engranaje dorado La criatura permaneció en silencio Mientras la niña coge Lo que pensó era otro regalo El caballo se enfureció Y llamó a las otras criaturas La niña se atemorizó Cuando un fuerte viento sopló Tras las bestias Entonces surgió una brujo Sonría Pero el grande Regalos te dimos y más cogiste Les petó Así que más nos debes Al momento La niña quedó atrapada en un espejo Vale Se durmió No había un cuento más tétrico Solo tiene seis meses La de la tienda dijo que era tradicional Un cuento local Además A Rose no le importa Porque no lo entiende Por suerte Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso ¿Recuerdas? Lo recuerdo perfectamente No seas paranoico No es No importa Lo siento Pero no soy paranoico Solo prudente Pues Ten prudencia Y acuesta a tu hija Haré la cena Tranquila, Rose Tu madre no quiere recordar nada Y no la culpo ¿Has dicho algo? Nada Voy a acostarla Vale, ya está Se lo he dicho a tu mamá Ese libro es demasiado Ya estamos, cielo Muy bien, cielo Tranquila Estaré abajo Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen ¿Está bien? Durmiendo como un bebé Mmm, qué bien huele ¿Qué es? Ah, esas manos Es chorva de legume Una receta local Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también Pero si vas a seguir enfadado toda la noche Será mejor que no bebas Tienes que dejar de preocuparte Es que Encontrarte en Luisiana El embarazo Chris nos trae aquí Entrenamiento militar Todo muy rápido ¿No? Bueno Al menos estamos juntos Tú Yo Rose Ahora Todo va a ir ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo Es que no entiendo por qué estás tan ¿Qué? ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh, Dios! ¡Chris! ¿Qué has hecho? Lo siento, Isaac ¡No! ¿Por qué? ¡Venga, muévete! Despejado Rose ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor Lleváoslo ¡He dicho que no la toques! Ethan No Encargaos de él ¡No! Doctora Hola, señor Winters Tengo los resultados de su hija Y me gustaría hablar de ellos ¿Qué tal les viene el jueves a las cuatro? De acuerdo Perfecto La pediatra ¿Qué quiere vernos? Vamos Ten fe ¿Vale? ¿Ya lo hemos hablado? Lo sé Es lo único de lo que hablamos Te lo repito Rose No es lo que me preocupa Entonces ¿Qué pasa? Mira, mira Todo saldrá bien Confía en mí ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡Tú! ¡Y yo! ¡No eres capaz! ¿De qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos ¡Háblame! ¡Háblame! Joder Tengo que cogerlo Tengo que cogerlo Ya era hora ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? Este canal es privado No está en su posibilidad Joder ¿Qué coño ha pasado? ¡Háblame! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!